Se está viviendo una nueva edición de Tienda de Sabores. Conoce con Descubrir tu Destino toda la oferta que hay de productores y elaboradores de la región. Bueno, estamos muy contentos. La verdad que es un trabajo que venimos llevando hace ya meses para que esto se concrete. Es una experiencia que venimos replicando ya varios años, pero que en el contexto de pandemia nos había obligado a suspenderlo y lo estamos retomando con todas las ganas. Así que muy contentos. Para nosotros es muy importante dar a conocer los productos neuquinos, lograr este espacio de encuentro entre el productor y el consumidor local para que puedan tener una experiencia de compra distinta. Esto de charlar, de que cada uno de los que está acá les cuente las historias. Recién estábamos viendo algunos vinos de por qué se llama embustera, de cómo surgió este emprendimiento con sus frutos secos. Y recordando tantos años de trabajo que lleva a lograr un producto final a disposición del consumidor. Así que nos parece importante que el consumidor pueda conocer los productos premium que tenemos en Neuquén. La verdad que tenemos productos de altísima calidad y eso es importante, que el consumidor neuquino lo conozca. Neuquén tiene producciones de muy buena calidad y eso es lo que estamos proponiendo en este espacio. Que el productor le pueda contar al consumidor cómo es todo este proceso, cuáles son las diferencias de esos productos. Tenemos productos con características que además son muy saludables y con características distintivas de productos de otras provincias, de otras zonas. Así que la idea es ese espacio de encuentro. Para eso tenemos acá 17 productores en realidad de distintas zonas de la provincia, de distintas localidades. Tenemos mieles, frutos secos, hongos, vinos, así que bueno, una variedad muy interesante para el consumidor. Y también aprovechamos a promocionar la página de alimentos neuquinos que es www.alimentosneuquinos.com.ar Que es una página que llevamos adelante a través de un programa que se llama Pilares de la Chacra, que cuenta con el esponsoreo de PAE, Total, de YPF y de Shell. Y nos ha permitido generar un contenido web donde el consumidor pueda cliquear y contactarse directamente con el elaborador de alimentos neuquinos. La verdad que estoy feliz porque, bueno, hace años que no participábamos en Tienda de Sabores, hace tres años creo, antes de la pandemia fue la última. Y bueno, nada, es una felicidad volver a encontrar a todos los productores de Neuquén y tener la posibilidad de vender de nuevo acá en Parque Central de Neuquén. Está buenísimo. ¿Y qué tipo de producto trajiste para esta oportunidad? Nosotros producimos aceite de oliva extra virgen y almendras. Bueno, también producimos ajos, tenemos huerta, etc. Pero en este caso trajimos aceite de oliva y almendras. Y bueno, para aquellas personas que no tengan conocimiento al respecto, ¿cómo puede extinguir un aceite de buena calidad y una que no? Bueno, el aceite de buena calidad, primero se hace una cata, que en general se tiene que hacer la cata con el aceite solo. Nosotros vamos a probar con un pedazo de pan porque, bueno, la gente no está acostumbrada, ¿no? Pero se absorbe un poco de aceite de oliva, se pasa el aceite por todo el paladar, por toda la boca y luego se aspira un poco de oxígeno haciendo así, como para ver qué picor tiene el aceite que tomás. Entonces, cuando el picor y el amargor es dentro de todo alto, significa que el aceite es de alta calidad. Ese sería un parámetro. Y bueno, ¿y por qué extra virgen? Para aquellas personas que no conocen este concepto. El extra virgen significa que el aceite tiene una acidez menor a 0,8. Cuanto menos acidez tenga, mejor calidad es. En nuestro caso tenemos 0,2 al momento de envasado, entonces es un producto de alta calidad. ¿Qué hace que la calidad sea alta y que sea extra virgen? Bueno, nosotros hacemos una cosecha temprana de la aceituna, la aceituna es verde y se procesa en las 24 horas, digamos, haciendo que la aceituna no se oxide y tenga una mejor calidad. Tenemos nuestro enólogo Sebastián Anderrechea, que él a veces nos asesora y bueno, el aboro vino hace 20 y tantos añitos ya, ya soy viejita. Así que, pero me dediqué al vino solamente por empezar a estudiar, por una invitación que me hicieron para el colegio de EPA, puesto de capacitación. Y me invitaron, empecé con 400 kilos de uva y después hice más porque yo dije no van a alcanzar para los 365 días del año. Así que empecé a hacer más y ahí empecé de a poquito, de a poquito y ahí sigo. Bien, bueno, es una oportunidad para que la gente conozca y se teorice un poquito más en el producto local. Sí, mis vinos se llaman vieja estación por la estación del ferrocarril. En realidad yo dije, cuando empecé a hacer vino, dije, es la idea de representar a Plotier. Y traté de ver qué había en Plotier, qué nos había quedado de todo lo que había quedado, porque antes era acequia, viña, todo eso. Entonces yo digo, bueno, el tren del ferrocarril es lo único que nos quedó, así que por eso se llama vieja estación. La verdad que es una experiencia que nos alegra mucho que se haya podido retomar luego de estos años que nos han atravesado, que no se podían llevar adelante, así que estamos contentas, contentos de que se vuelvan a repetir estas instancias. Bueno, contanos un poco la variedad de los productos que trajiste, la verdad son un montón. Sí, nosotros, yo junto con mi familia nos dedicamos a la producción de nueces en Centenario. Tenemos una variedad de Chandler y en este momento trajimos opciones peladas y con cáscara. ¿Cómo es la producción? ¿Desde el inicio hasta que están en empaquetado? Bueno, la verdad que el nogal es una planta muy noble. Yo amo este tipo de producción por lo que significa y además porque es una forma de producción que comparado con la producción tradicional que había en la zona, en el Alto Valle, manzanas y peras, no necesita tanta tarea cultural como la que ameritaba la manzana y la pera. Por lo tanto, nosotros tenemos, sí tiene una contraindicación, podría decirse, que es que tarda muchos años en crecer y en estar en producción plena. Nosotros estamos hablando de cerca de ocho años aproximadamente hasta que la planta adquiere un máximo de producción. Entonces son años de inversión, de trabajo, donde vos no ves aún la rentabilidad. Entonces esa tal vez es una de las dificultades, entre comillas, porque cada vez se van investigando y se van desarrollando nuevas variedades que tienen producción más tempranamente.